Yo quisiera que tú vivieras conmigo Ser tu hogar, tu sostén, tu amante, tu amigo Yo quisiera tener un hijo contigo Y a tu vientre nacer de todo amor mío Odio ese momento en que te digo adiós Te veré mañana cuando de las mías Tu familia en vela esperándote Tu cuerpo en vela prohibiéndose de mí Y el beso aguardando que te vuelva a ver Yo ya no puedo esperar a la mañana Todos nuestros sueños arrugándose Todo lo que haremos aburriéndose Todas las caricias que te puedo hacer Tu enemigo en vela esperándote Otro día pasa y no te tengo aquí Yo ya no puedo esperar a la mañana Yo quisiera tener un hijo contigo Ay, yo quisiera que tú vivieras conmigo Yo quisiera tener un hijo contigo Ay, yo quisiera tener un hijo contigo Odio ese momento en que te digo adiós Te veré mañana cuando de las mías Tu familia en vela esperándote Tu cuerpo en vela prohibiéndose de mí Y el beso aguardando que te vuelva a ver Yo ya no puedo esperar a la mañana Todos nuestros sueños arrugándose Todo lo que haremos aburriéndose Todas las caricias que te puedo hacer Duerme de mi amor a ver esperándote Como tu día pasa y no te tengo aquí Yo ya no puedo esperar a la mañana Yo ya no puedo esperar a la mañana Yo quisiera tener un hijo contigo Ay, yo quisiera que tú vivieras conmigo Yo quisiera tener un hijo contigo Ay, yo quisiera tener un hijo contigo Y él manda todo mi amor Sin limita, sin único mi trono Y que seas toda la vida Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Gracias por ver el video.